¿Sí o no? ¿Qué carajo es eso, hermano? Hermano, cambiaste tu automóvil, eh. Me gusta ese. Está bien tuneado. ¿Qué es de banana? 23. Hermano, es el tuyo. Está bien bonito. ¿Cómo te digo Nutria? ¿Nutria 23? ¿Quieres dar una vuelta? ¿Puedo? A ver, a ver. Sí, 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 sí. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver. Yo te subo conmigo. Ok, ok, no me muevo. Igual no me dijiste cómo te llamaba, eh, pero bueno. Luego me dices. ¡Muchacho! Espérate, ¿esto sirve a volar? Ok, espérate, espérate, espérate. Me siento muy impresionado. Este, Nutria, Nutria. Esto me da mucho miedo. ¿Cómo bajo? Mejor llévame tú, mejor llévame tú. Evitamos problemas. Dale, ¿y tú estás? Me monto, ¿no? Cuando tú te montas creo y ya. Dime Nutria 23. Ok, Nutria 23. Te sigo. Yo me subo contigo. ¡Got! ¡Eh, está God! Es como un bochito tico taxi que vuela. Solo no me embotes, por favor, porque, uf, ahí sí me muero. Todo un like ya. Está cool, eh. Ey, llama al medio, sí, llama al medio. ¿Sabes qué deberías hacer? Servicio de taxi. Uy, ¿qué es eso? Uy, a ver, llévame, llévame ahí. Hay un jugador ahí. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿What the fuck? ¡Hola! ¿Aquí no? ¿Por qué tienes un helicóptero? Porque la Nutria 23 está prestando servicio de taxi. ¿What the fuck?